Corazo, corazo mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Pero lo que está triste ¿Qué se está enojando? Tenemos que hacer todo lo posible para que renuncie No puede seguir trabajando con este pibe y la mamá a matar de tristeza ¿Qué hace? Yo no lo puedo creer, ¿qué hijo de puta? ¿Pero cómo le dijo una cosa así? A ese doctor Miller, ¿sabés cómo lo agarraría? ¿Sabés las cosas que le diría yo? Bien, graciosas y dos limonadas Gracias No puedo creer, no seas ridículo, Alejandro ¿Por qué, amor? Esto lo hace a propósito para que ellas se solidaricen conmigo Porque soy una alcohólica, ¿no es cierto? No, yo le pedí gaseosa Porque mañana del laburo temprano Yo estoy embarazada, no puedo tomar alcohol ¿Cualquier cosa estás diciendo? Bueno, está bien, brindemos, brindemos Ahí está el Tano, el Tano, el Tano Hola, buenas Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás, Laura, mi amiga? ¿Cómo estás, finalmente? Amigazo, gustazo Amigazo, amigazo Lo dice, recién se conoce Será mucho ¿Ves lo que está en la sorpresa? Sí, sí Porque te gusta cantar, te gusta la música Sí El karaoke, el anti-música No tiene nada que ver con la música, como decía Papu ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Son los Pinky, mi amor! ¡Se canta de a dos!